En el marco del Plan de Lucha Nacional y Provincial y del Paro Internacional por los Derechos de la Mujer, ATEN Cetera convocan. Lunes 6, Marcha Provincial. Martes 7, Actividades en cada seccional. Miércoles 8, en el marco del Paro Internacional de Mujeres, ATEN adhiere y convoca. 18 horas, todas y todos al monumento. ATEN, Conducción T.